Bueno, pues entonces, gente, sean bienvenidos nuevamente a un video más La cadena de estas instancias ya tuvo que haber terminado la audiencia Yo la fui a dejar nada más Ella pues, este, sabrá, este, si ganó No, con lo mismo que ganó los bordes, me iba a traer, me iba a traer, me iba a traer De acuerdo, le dio Y por esas razones de que vamos ahorita para allá Que le hayan dicho, no lo sé, ay, yo, la verdad, no lo sé, es nada más sencillo Hasta acá no se sabe nada, no Pero, yo la escuché feliz, yo la escuché feliz Este, pero, este, yo la escuché feliz, gente, pero ojalá, pues, que haya pasado Dios quiera, porque aquí no podemos decir que gane o que pierda Ahí, ya es muy el ruido de ella, no, no, así, pues, haciéndole el favor de llevarla Y todo eso, ah, porque igual, aunque yo no la lleve, ella, pues, busca la manera de cómo irse Tú, dijo ella Sí, ah, no, pero ahorita está sin nada, ella ya tiene moto, ya puede ir de moto, eh Para echar los videitos ahí nada más, verdad, para estar informado de toda la situación Porque ya bien puede ir con la moto, verdad Pero, este, pero bueno ¿Qué crees, Brian? ¿Ganó o perdió? Pues, pues, lo que dices es que está contenta de haber ganado Yo, al menos lo escuché así, así, contenta Pero, este, mi emoción Ahí sí, como dijiste, vos alba, Dios que, que decía que es lo que va a pasar Si ganó o perdió, ahí Ajá Dios sabrá, de por qué Sí, es cierto Pero, igual a ella las cosas le sirven, más Ah, le sirven, pues Le sirven, pues ¿Cuándo no? Imagínate una cama, ¿cuándo no va a servir? Sí, no, no Tiene que servir Pero, pero bueno, ¿qué es con teatro? Este, la, una cama, eh, unos animalitos, animalitos Y unos de, de otras cosas Claro Hay un tindero ahí, ahí Claro, ahí sí sabe cómo quedaría Sí, sí, a ver cómo quedaría Pues yo me imagino que le tendrían que haber dado algún cierto, unos días, me imagino yo Pues eso me imagino Pues yo, la verdad, por el momento no he estado una audiencia, siendo honesto No sé, no sé cómo, cómo es el rollo y todo eso, darse a decir, pero, las normas A ver qué nos va a decir la Karina A ver qué nos va a decir Yo pienso Yo pienso Yo pienso que quizás se haya ganado Quizás O quizás me esté equivocando O las dos Porque tenía las facturas, eh Sí, tenía las facturas y todo eso Pero no sé qué tanto le, le diría Por acá hay un tindente Vamos a, pausar y vamos a ver cuándo llegamos ya con la mañana Ya, bueno, este, dice de que todavía faltan unos propios Dice de que se tarda una hora todavía Que todavía faltan unos papeles Y dice que todavía se tarda una hora O sea que aproximadamente está saliendo a las doce del medio día El medio día Pues imagínate Qué podemos hacer nosotros Está difícil la situación Sí Se ve faltan Bueno, vamos a ver qué es lo que se puede hacer Eh Bueno, entonces, eh No, mejor la Karina va a llegar a la casa A la casa de Michael, vamos A la casa, al jabalí De todas formas tiene, tiene moto Este, igual tengo yo, este, cosas que, que hacer Este, igual, este, dijo de que iba a llegar Pero como tiene moto y ya Pero mientras nosotros, este, eh Vamos a ir a, este 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 Vamos a ir a comer, al menos yo tengo Yo no sé si ustedes tienen hambre o no tienen hambre Solo me miran comer mucha, este Porque yo les voy a ofrecer comida Pero si no quieren A la fuerza no No me los puedo dar Pero Mejor va a llegar la Karina a la casa Porque Imagínate ¿Entonces continuamos con la mañana? No ¿Cómo vas a pensar eso? Estamos perdizando contenido, Morelia No estamos en nada ¿Qué está pasando? En vez de sacar buenos chismes Ahí en la mañana Pues sí, porque como tú has hablado Ah, porque tengo que estar hablando y viendo Yo estoy concentrándome para 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 que no choque Ah Porque imagínate Eh Un accidente Como que no Madre mía Madre mía Ajá, para no Por eso estoy ahí que Por pausa publicitaria Y No sabe Entonces Ah, ya, ya Ya Va, entonces, este Llega a la casa Yo voy a hacer otros mandaditos ahí al mercado Y Y Llega a la casa Todas formas llega a la casa Igual me escribe cuando ya haya salido de De aquí para Para ver dónde vamos a estar y todo eso Porque, este Quería salir, este, a otro lado Pero siempre me avisan, me avisan Muy bueno Muy bueno Es todo lo que Ay, es que no, no le como Comer le llega la hora La carina Eh, sí, también Uy, si que no va a comer la carina Mala onda, va a comer triste yo Porque no va a comer Sí Seguro Pero ni cuando no como Yo no la triste Es cierto Vieron Es cierto, tío ¿Aquí le vamos a dar la carina? Sí Aquí le vamos a dar la carina Por ahí Ahí le se va a caer ahí Bueno Este Entonces, gente Yo ya le mandé autos a la carina Le dije que esperáramos Bueno, gente Déjenme saber en los comentarios Que qué creen ustedes Si realmente la carina ganó O no ganó este El juicio, verdad Porque ahí sí es decisión de la carina Y miren, aprovechando Venimos a A vacunar a la mole, eh Hemos vacunado a la mole Y trajimos un carnero, eh Aquí anda Eran gritos Los que pegaban a la mole Como que le estuvieran pegando O algo así Y el angelito tenía los ojos rojos Y el angelito quería llorar Porque estaban ahí Este Vacunaron a la mole Y empezó a gritar No paraba a gritar Aquí está, ven Pesa la gran cantidad De dos libras y media Eso es lo que pesa la mole Dos libras y media Pesa la mole Ahí no está bien cerrado Ahí está Ahí estaba bien dormida Dos libras y media Pesa la mole Y pues, eh Que bueno A ver qué Qué sucede con esa mole Porque No está Hace poquito se nos enfermó Pero le dimos medicamento Le dimos medicamento Y ahí quedó Le trajamos la ¿Verdad? La curamos luego Te digo A ver el día que empezó Ese día Sí, ese mismo día Porque el otro día Porque el otro día Iban a traerla Aquí a la veterinaria Pero este Como mi cuñada Tiene otro perrito Este También se le había enfermado De lo mismo Y Ella fue la que compró El remedio Y nos dijo Miren este remedio Lo mismo que tiene Ella tuvo El perrito Mío Compartió Como su hermanito Tiene La misma edad La misma edad Le dimos la misma cantidad Si es cierto Si es cierto Porque no Lo único que no tienen El mismo peso Porque pesa un poquito Más El otro El pesa como unas 3 libras Digo yo Ajá No unas 3 y media Digo que pesa Es que es bien gordo Él es bien gordo Bien grande Oye la mole a mi Rizame yo Cuando dijeron que pesaba 2 libras y media Por Dios Pesa más mi Mi piel Mi piel Que la mole Si Y es que no tengo Esa es mala Mala conciencia Dios no lo sé Ay Antes de la conciencia de Michael Pesa miles de libras La finita La finita La finita Ah Saben que es lo que se nos envió Dejar el baño de la Karina Otro día Otro día Y que Yo ahorita lo vi ahorita Que compramos la pintura La pintura Si yo Igual Si Ya se van a tener Un gran encuentro Ok Bueno Mientras no nos vamos a ir a comer Este Vamos a ir a echar la comisión Digo la comida Y pues Nada Porque yo si ya tengo Engrucho netamente Ya trabaje duro Ya merezco Pues un platito de comida Ya está llegando la hora Si Ya mañana ya no lo voy a comer Es hora de almuerzo Bueno y porque se preguntan Que porque no cargo el cinturón Es porque soy bien burro Porque no lo he mandado arreglar 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 Y soy bien bruto Que no lo he mandado arreglar Y es muy importante Un circuito porque dices Que se había caído Si esta cosa es que no lo agarras Hay que diálogo Si yo para la policía Ya te cobró El El Los del Los de Metra Ajá Los de Metra El MP El MP Ministerio Público Es el PMT Ajá El PMT Policía Municipal de Tránsito Esos verdes Ah Esos no amagan Esos 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 Pero bueno Lo que no hay es parqueo Aquí me voy a meter Si Vamos a caber en el cielo Me veamos esto Aquí Esta cerrado Ahí Donde Polio No Allá Allá Ahí está cerrado De la YOLI dijo Ajá Va Pero bueno gente Yo igual Es que esta la moto La voy a meter un poquito más Puro nuevo No Lo que pasa es que esta la moto Ahí está Va Este Al final de cuentos gente Vamos a ir a ver que pasa Y déjenos en los comentarios A ver si Si Que opinan ustedes Si ganó o no ganó la La caridad La caridad O que la pueden aconsejar O igual pueden El comentario que ustedes gusten gente Así que bueno Nosotros estamos acá para leerlos Y ya Nada más estamos para eso Para leer sus sugerencias Y responderles verdad amablemente También entonces muchísimas gracias a todos Vamos a dejar este video hasta acá Y sin más que decir Nos vemos a la próxima